El aceite a granel se cotiza en los 36 córdobas por litro, con un incremento de dos córdobas. El pollo entero a 34 córdobas subió un córdoba a su precio. También tuvieron alzas la pierna, muslo, pierna con muslo, pechuga y posta de cerdo. El huevo grande de 130, perdón, de 113 a 120, el huevo mediano de 104 a 109, la chiltoma natali de 1725 a 1840, el repollo de 525 a 570 y la zanahoria de 1140 a 1230. Fueron nueve alimentos que se mantuvieron estables en sus precios, como las dos presentaciones de arroz, azúcar sulfitada, aceite sellado, maíz, posta de res y el queso seco. El frijol esta semana está en 13 córdobas la libra y en el promedio de los mercados está a 1440 la libra. La cebolla maría, que en el mercado oriental la semana pasada estaba a 1150, se mantiene en 1150, sin embargo en el promedio de los mercados la cebolla bajó de 14 a 1360. Las presentaciones de los tanques del gas butano se mantienen invariables en sus precios para esta semana. El de 10 libras, 108.25, el de 25 libras, que más se consume en la población, cuesta 262.50, el de 100 libras cuesta 1.207 córdoba. Y realmente los mercados, eso sí hay que decirlo, están abastecidos de todo tipo de productos. Lo que hacemos es que el consumidor tiene que ir a donde realmente él siente que el poder adquisitivo le dé mayor rendimiento y el mayor rendimiento nosotros decimos que son los mercados populares. Los 53 productos de la canasta básica para una familia de seis personas para el sustento de una semana asciende a 3.131 córdobas según los funcionarios del INDEC. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. Gracias. Gracias. Gracias.